¿Qué es el Gobernador de la Provincia? Bueno, el Gobernador de la Provincia instruyó a todos los ministros para que nos comuniquemos con todas las instituciones para lograr tener una información de primera mano de los sectores productivos y de todos los sectores de la comunidad que puedan aportar ideas para el gobierno y que podamos nosotros solucionarles problemas a ellos. En este caso estamos reunidos con la gente de la Sociedad Rural de Tucumán. Hemos tenido una charla muy constructiva, muy instructiva también de parte de ellos que nos transmitieron los problemas y bueno, creo que vamos a terminar con una reunión con el Gobernador de la Provincia en pocos días más. Los problemas más acuciantes son algunos problemas de ingresos brutos, problemas tributarios. Tienen mucho interés en participar en consorcios para la construcción y recuperación y mantenimiento de caminos. Hablamos en general de la situación del problema productivo y hemos quedado en seguir reuniéndonos, en ir viendo ya temas puntuales con la gente que esté en cada tema, tanto del Ministerio de la Producción como de otros ministerios de la provincia, para que vayamos analizando punto por punto y podamos ir planteando las soluciones que hagan falta. Siempre el diálogo es necesario y siempre las soluciones se llegan por el diálogo. Es muy interesante todo lo que se ha hablado y bueno, esto nos va a llevar a mejorar notablemente la comunicación con las distintas instituciones y a mejorar también el sistema productivo de la provincia.